Este miércoles se llevó a cabo la capacitación sobre violencia de género dirigida a miembros de la Policía Nacional del Comando Noreste. La misma fue impartida por la licenciada Maciel Sánchez, coordinadora de la Unidad de No Violencia de Género e Intrafamiliar Delitos Sexuales del Distrito Judicial Duarte. Nos encontramos en el día de hoy aquí con los miembros del cuerpo policial en el sentido de darle una charla sobre sensibilización en esta área, ya que es de vital importancia que los miembros sepan cómo abordar una víctima de violencia de género intrafamiliar o delitos sexuales y cada día debemos de fortalecer estos puntos para un mejor abordaje de estos casos y darle cumplimiento a lo que son los lineamientos para el tratamiento adecuado de estos casos dado por el Procurador General de la República, Jen Rodríguez. En la actividad también estuvo presente la Procuradora Fiscal titular Smiley Rodríguez, el General de Brigada Olison Olivense Minaya, Director del Comando Noreste y el Director de la Casa Comunitaria Xavier Peralta. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.